Terminamos con digestivo, o sea, en el segundo bloque de clases vamos a empezar con digestivo. A ver, alguien que haya estado ayer en la clase, le pregunto una cosita. La profe Gaby hicieron el punto 1, 2 y 3. ¿Los otros ejercicios se los mandó a los que seguían o no? ¿Al punto 4, el 5? Me parece que no. ¿No se los mandó? Dicimos 3 o más. Bien, bien, bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. En el bloque que sigue vamos a hacer 2 o 3 problemitas más, porque hay varios que me han dicho que les ha costado bastante hacer los problemitas, y después empezamos con digestivo, en el segundo bloque de clases que tenemos. Ahora vamos a hacer la corrección de este trabajo práctico evaluatorio. El primer punto nos dice, el fenómeno de la hemostasia es el proceso por el que se frena una hemorragia desde un vaso sanguíneo. Indique cuál de las siguientes opciones usted indicaría como incorrecta. El primer paso en la coagulación es la agregación de las plaquetas en el endotelio dañado. La cascada de coagulación tiene como fin formar fibrina, que forma una red y consolida el coágulo. El primer paso en la hemostasia es la vasoconstricción, mediada por nervios simpáticos y por la serotonina secretada por plaquetas. La trombina activa, transforma el fibrinógeno en fibrina. Vamos por partes. Hemostasia. Lo primero que ocurre cuando un vaso se lesiona era la vasoconstricción. Es decir, el vaso, para tratar de perder sangre, se contrae. ¿Y por qué se contrae? Y por parte por el sistema nervioso simpático, y por parte porque las plaquetas liberan serotonina, que es un vasoconstrictor. Entonces, la A es incorrecta porque la agregación plaquetaria es el segundo paso de la coagulación. La coagulación tiene tres partes. Vasoconstricción, agregación plaquetaria, y el tercer paso, la coagulación sanguínea. Que es donde ya tenemos la cascada de reacciones. Entonces, la agregación plaquetaria, que es lo que me están diciendo en la opción A, es la segunda etapa del proceso de hemostasia. Acuérdense que el fin de la coagulación, de la cascada de la coagulación, es transformar el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es una proteína del plasma que se convertía en fibrina insoluble. Entonces, por eso la B y la D también son correctas. Vamos con el punto 2. Acá nos relacionan distintas hormonas con los efectos que causan en la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial. Esto es muy simple. Ustedes acuérdense que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y a su vez, la presión arterial es gasto por resistencia periférica. O sea que hay una relación muy simple. Si mi frecuencia cardíaca me aumenta, mi gasto va a aumentar y mi presión arterial también. Hay una proporcionalidad directa. Entonces, por ejemplo, la adrenalina que me aumenta la frecuencia cardíaca y en forma directa me va a aumentar el gasto y me va a aumentar la presión arterial. Y acá dice que la ignoge. La vasopresina o antidiurética, ¿qué hacía? El nombre se nos dice. Antidiurética, ¿qué hacía? Lo que hacía la antidiurética es disminuirme la diuresis. Hacer que yo orine menos. Entonces, si yo acá estoy diciendo que voy a secretar menos antidiurética y menos vasopresina. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a orinar más o menos? Si estoy produciendo menos antidiurética. Más, vas a orinar más. Piensen. Entonces, si voy a orinar más o menos, es antidiurética. Hace que yo no orine. Entonces, si la disminuyo, ¿qué me va a pasar? Voy a orinar más. Entonces, si orino más, ¿qué pasa con mi presión arterial? Disminuye. Exacto. Entonces, acá va a disminuir el gasto, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la presión arterial. El FAN, factor natriurético auricular, ¿qué hacía? Lo secretaban las aurículas del corazón. Me estimulaba natriuresis y diuresis. Entonces, pierdo sodio, pierdo agua. Estoy produciendo de menos, en este caso FAN. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a orinar más o voy a orinar menos? Si estoy produciendo menos FAN. Voy a orinar menos. Entonces, si orino menos, ¿qué pasa con mi frecuencia cardíaca? Aumenta. Con mi gasto cardíaco, aumenta. Con mi presión arterial, aumenta. Por eso es la correcta la C. Después me dice, angiotensina 2. Acuérdense que la angiotensina 2 la secreta el corazón. Y por otro lado, también se puede activar a partir del sistema renina-angiotensina que parte del angiotensinógeno. La angiotensina 2 era vasoconstrictora. Entonces, si aumento la angiotensina 2 y los vasos se contraen, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta. Aumenta el gasto, aumenta la presión. Y ahí me está diciendo que el gasto cardíaco disminuye. Entonces, por eso la D también era incorrecta. Existe una diversidad de sistemas circulatorios en las distintas especies de animales. Podríamos afirmar que la lombriz de tierra presenta varios pares de corazones que impulsan la sangre a un vaso central. Los vasos poseen válvulas para que la sangre no retroceda. Eso es correcto. Los peces presentan circuitos simples. Presentan un corazón con una aurícula y un ventrículo, y la aorta lleva la sangre de la aurícula a las branquias a oxigenarse. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Acuérdense del dibujito del corazón que les mostré, que les dibujé en el pizarrón, esto lo vimos presencial. La sangre no sale de la aurícula para irse a las branquias, sale del ventrículo para irse a las branquias. Yo tenía un ventrículo y una aurícula, y la sangre sale del ventrículo hacia las brancas. Sí es verdad que tiene un circuito simple. Y sí es verdad que tiene una aurícula y un ventrículo. Pero no sale del aurícula, sale del ventrículo. Las esponjas, moluscos y artrópodos poseen sistema circulatorio abierto. ¿Por qué estaría incorrecto eso? Porque yo era como que difundía la sangre. Las esponjas no tienen un sistema circulatorio, hacen por procesos de difusión. Muy bien. Y después me dice, en los anfibios y reptiles, al poseer dos aurículas y un solo ventrículo, la sangre se mezcla. Por ende, la que se dirige a los pulmones y al cuerpo, presenta la misma composición de oxígeno y dióxido de carbono. Es verdad que los anfibios y los reptiles tienen dos aurículas y un ventrículo. Eso es verdad. Lo que pasa es que la sangre en el ventrículo, o sea, hay como una mezcla parcial. Entonces, la sangre que va al cuerpo y que va a los pulmones no tiene la misma composición. La que va al cuerpo sigue siendo oxigenada y la que va a los pulmones sigue siendo carbooxigenada. Vamos con la cuatro. Marque lo correcto con respecto a la presión. Depende del gasto cardíaco exclusivamente. ¿De qué otros factores dependía la presión arterial? Esto también lo vimos. ¿De qué más depende? Era algo de resistencia. A ver, depende. Acuérdense la fórmula. La presión arterial es gasto cardíaco por resistencia periférica. Depende de la resistencia. ¿De qué más depende? Depende de la bolemia. De la distensibilidad de las arterias. Del volumen sistólico. Porque si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto. Y si aumenta el gasto, aumenta la presión. Es decir, no hay un solo factor del que dependa la presión. No depende solo del gasto. La presión arterial media es igual a la presión sistólica menos la diastólica. Ayer estuvieron calculando presión arterial media. ¿Cómo era la fórmula? Era presión sistólica por 2 más la presión diastólica dividido 3. Presión diastólica por 2 más la sistólica dividido 3. Perfecto. O sea, es diastólica por 2 más sistólica. Dividido 3. La PAM es considerada la presión de perfusión de los órganos. Eso es correcto. Los valores, perdón, las pequeñas variaciones en la viscosidad sanguínea modifican considerablemente los valores de presión. No, chicos. Es verdad que la viscosidad sanguínea casi no cambia. Cuando nosotros estuvimos viendo el otro día la fórmula de resistencia, estuvimos viendo que la fórmula de resistencia era pi, perdón, 8 por la longitud por la viscosidad, dividido pi por radio a la cuarta. Y yo les dije, chicos, la longitud en nuestro sistema circulatorio casi no cambia, la viscosidad tampoco. Lo que a nosotros nos cambia la resistencia es principalmente el radio de los vasos sanguíneos. Entonces la viscosidad no influye casi en los valores de presión. Todas las siguientes características respecto del corazón humano son correctas excepto la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada. Sí. Acuérdense que la parte izquierda es la parte oxigenada del corazón. La válvula mitral está ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Sí. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada a través de dos venas cabas. Sí. Venas cabas superior, venas cabas inferior. El ventrículo izquierdo impulsa sangre oxigenada al circuito pulmonar. El ventrículo izquierdo, ¿a dónde bombea sangre? Es la parte oxigenada. ¿Hacia los pulmones? No, hacia el cuerpo. Muy bien. Por la arteria aorta, hacia el cuerpo. Perfecto. Vamos con la 6. El sistema linfático es un sistema paralelo a la circulación sanguínea que transporta la linfa por el cuerpo. Es incorrecto afirmar que los vasos linfáticos presentan válvulas y no forman un circuito continuo. Eso es verdad, chicos. Son conductos ciegos los vasos linfáticos. Desembocan directamente en el sistema circulatorio. La presión alcanzada en el circuito linfático es inferior a la presión oncótica de la sangre. Sí. La presión oncótica de la sangre es 25 milímetros de mercurio. ¿Alguien se acuerda la presión que manejaba el sistema linfático? Era 20 milímetros de mercurio. Muy bien, perfecto. O sea que es menor que la oncótica. ¿Se recuperan aproximadamente 200 gramos por día de proteína? Sí. El fluido intersticial se vierte en la circulación venosa por medio del conducto toráxico derecho y ahí a la vena subclavia derecha. Es verdad que el fluido intersticial se vierte a circulación. De hecho, esa es la función del sistema linfático. Pero lo que está mal ahí es que el conducto toráxico izquierdo lo vuelca en la vena subclavia izquierda. Eso es lo incorrecto. Acuérdense que tanto la vena subclavia derecha como la vena subclavia izquierda se vuelcan en la vena cava superior e ingresan a la aurícula derecha de mi corazón. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea un ventrículo en un minuto y se calcula como frecuencia cardíaca por volumen sistórico. Indique la opción que considere incorrecta. El gasto cardíaco se modifica en base a los requerimientos del organismo. Claro, si yo salgo a correr no es lo mismo que si me quedo sentada o estoy durmiendo. Su valor normal es 5 litros por minuto, pero en el ejercicio puede llegar a ser varias veces mayor. Lo que estamos hablando. El gasto cardíaco es aproximadamente igual para ambos ventrículos. Sí, porque la frecuencia es la misma y el volumen sistólico también. Lo que no es lo mismo es la presión arterial. ¿Por qué? Piensen una cosa. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta que va al cuerpo. Y del ventrículo derecho la arteria pulmonar que va al pulmón. ¿Será lo mismo la presión que yo necesite para llegar a la punta de los pies que la presión que necesite para llegar al pulmón que está casi pegado al corazón? No. Claro que no. La presión que maneja la arteria aorta es mucho más alta que la que maneja la arteria pulmonar. Entonces, los gastos cardíacos son iguales, pero las presiones arteriales no. Siempre como la arteria aorta me saca sangre hacia el cuerpo, tiene mayor presión. Con respecto al óxido nítrico se puede afirmar todos los siguientes sectos. Es producido por células endoteliales de arterias y venas. Su producción es estimulada por las bradyquininas. Una vez liberado, difunde, inhibiendo la agregación plaquetaria, y además viaja hacia el músculo liso de las arterias. Produce vasoconstricción, y esto lo hace por medio de un segundo mensajero, que es el GMP cíclico. ¿Por qué estaría incorrecta la D respecto al óxido nítrico? Porque es vasodilatador. Muy bien, es vasodilatador. Perfectamente. Muy bien. Como usted sabe, si el corazón se lo extrae del cuerpo y se lo mantiene con buen aporte de oxígeno y glucosa, este puede seguir latiendo ya que posee automatismo propio. Con respecto al sistema de conducción eléctrica y estructuras encargadas de generar el impulso, márquenlo incorrecto. El impulso se genera en el nodo sinoauricular, ubicado en la aurícula derecha, propagándose cada potencial de acción, gracias a las uniones comunicantes o nexus, en los discos intercalados de las fibras auriculares. Esto es correcto, esto es lo que llamábamos el marcapasos, que son células auto excitables. Cuando el impulso llega al nodo aurículo ventricular, experimenta un retraso, para que primero terminen de contraerse las aurículas, y luego se contraigan los ventrículos. Eso también es verdad. El potencial cardíaco se desacelera considerablemente en el nodo aurículo ventricular, cuyas fibras son de diámetro mayor, y la demora resultante permite que las aurículas dispongan de tiempo para contraerse por completo, lo cual aumenta el volumen de sangre en los ventrículos antes de que se inicie su contracción. ¿Por qué está mal eso? ¿Por qué se desacelera en el nodo aurículo ventricular? Las fibras son de menor diámetro en el nodo aurículo ventricular, por eso se desacelera, no son de mayor diámetro. Y la DM dice, del nodo aurículo ventricular, parte las de Gis, el cual luego se divide en el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y se ramifica por las fibras de Purkinje. Eso es correcto. De la siguiente lista, los signos que se producen por variaciones en la presión arterial. O sea, tienen que marcar qué de todo eso es por una variación de presión. Ruborizarse por vergüenza, palidecer de miedo, palidecer por frío, enrojecimiento de la piel por calor. Todo son signos por variaciones de presión. Acuérdense que los vasos sanguíneos pueden contraerse o dilatarse. Entonces, por ejemplo, cuando yo me pongo blanca en el frío, es porque todos mis vasos sanguíneos periféricos se contrajeron. Hay una vasoconstricción. Entonces, por eso nos ponemos blanco. Cuando hace calor y yo me pongo rojo o voy al gimnasio y me pongo colorado, es porque mis vasos se dilataron para tratar de perder calor porque mi temperatura aumentó. Entonces, todos son producto o me producen variaciones en la presión arterial. Porque claramente como el vaso sanguíneo se contrae o se dilata, va a haber un cambio en la presión arterial. El suero sanguíneo se obtiene extrayendo un determinado volumen de sangre y luego haciendo inducir la coagulación en el mismo. Luego se retira el coágulo y el líquido restante se lo filtra. Este líquido obtenido, ahí está mal, es el suero sanguíneo. Entre las siguientes opciones señale cuál será la diferencia entre la composición del suero y el plasma. Esto también lo mismo. El plasma posee todos los factores de coagulación menos el fibrinógeno. No. El plasma tiene fibrinógeno y tiene factores de coagulación. El suero posee solamente fibrinógeno. No. El suero no tiene fibrinógeno. El suero posee más concentración de serotonina y menos cantidad de factores de coagulación porque se consumen en el proceso de obtención del mismo. Cuando ustedes quieren coagular el coágulo que se forma, yo lo separo y lo que me queda es suero. En ese coágulo que yo formé hay fibrinógeno que se convirtió en fibrina. O sea que ya el fibrinógeno no está en el suero. Y claramente para poder formar ese coágulo yo usé factores de coagulación. Por eso decimos que el suero tiene, no tiene fibrinógeno, tiene muy poca cantidad de factores de coagulación, pero sí tiene más serotonina. ¿Por qué? Porque la serotonina la han liberado las plaquetas. Y la D me dice el plasma solo contiene serotonina. No, el plasma tiene factores de coagulación y también tiene fibrinógeno. Sobre las capas del corazón marque lo correcto. La capa media del miocardio tiene el mismo espesor en las cuatro cavidades. ¿Por qué eso es incorrecto, chicos? ¿Por qué no? En el corazón cada parte tiene una distinta cantidad de músculo, no es todos iguales. ¿Quién tiene más músculo? ¿Qué capa tiene más? ¿Qué parte, diríamos, del corazón tiene más músculo? Los ventrículos. Los ventrículos tienen más músculo que las arterias, o sea, mejor dicho, perdón, que las aurículas, porque el ventrículo necesita hacer más fuerza porque es quien saca la sangre del corazón por las arterias hacia el cuerpo o hacia los pulmones. Entonces, el ventrículo tiene, comparado con las aurículas, las paredes del corazón más gruesas. Sobre todo, la capa media que es el músculo cardíaco, por eso acá la C también está mal, porque el miocardio, que es el verdadero músculo cardíaco, es músculo cardíaco, no es músculo liso. La B me dice, el endocardio es la capa del corazón que se encuentra en contacto con el líquido pericárdico. No, el endocardio es la capa más interna y está en contacto directamente con la sangre que tenemos dentro del corazón. La correcta es, el pericardio visceral corresponde al epicardio. Acuérdense que ustedes tienen pericardio fibroso, pericardio ceroso, pero el pericardio ceroso tiene dos capas, la capa parietal y la capa visceral. Y en el medio de las dos capas hay una cavidad donde está el líquido pericárdico. Entonces, el pericardio ceroso-visceral es lo que yo le llamaba epicardio también. Entonces, esas tres capas que yo les mencioné son las capas del pericardio que es la membrana que rodea el corazón. Porque mi corazón, la pared de mi corazón, tiene endocardio, miocardio y epicardio. Entonces, por eso la correcta es la D. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se ha entendido? Bueno, entonces, llegamos hasta acá con la corrección del trabajo práctico de circulatorio. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?